¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis volviendo ahora en septiembre después de las vacaciones? Pues hoy os voy a hablar de una cosa muy pero muy importante si quieres dedicarte a esto de la fotografía y es cómo ganar dinero haciendo fotografía. Así que quédate en este vídeo porque empezamos. Hay una cantidad de gente que tiene muchas ganas de dedicarse a esto de la fotografía. Y he visto en muchos años mucha gente triunfar y otra gente quedarse por el camino. Por lo cual en este vídeo te voy a dar 7 tips para que puedas hacer un camino exitoso en esto de la fotografía. ¿Qué tal? Mi nombre es Álvaro González de Álvaro González Fotografía y me dedico a hacer fotos y vídeos. Hago básicamente 3 o 4 cosas. No hago siempre exactamente lo mismo. No soy un fotógrafo exclusivamente de bodas sino que por ejemplo alguna boda hago. Ahora ya casi no hago ninguna porque no tenía más ganas de hacer boda. Lo conté en un vídeo anteriormente. Pero hago fotografía de stock. Hago muchísimos eventos. Hago turismo por Barcelona. Hago muchas cosas. Y la verdad es que no me está yendo nada mal. Así que te voy a contar cuáles son estos tips que son fundamentales si te quieres dedicar a esto de la fotografía. El tip número 1. Tienes que tener un buen portfolio. Porfolio. Básicamente la gente te va a contratar en base a lo que ve. En base a tus producciones anteriores. En base a las fotos que tú tengas en tu porfolio. Nadie te va a contratar si no tienes nada que mostrar. Tienes que tener un porfolio profesional que compita con lo que tienes alrededor en el mercado. Al principio el porfolio no te va a ser fácil de conseguirlo. Muchas veces, muchos, hemos empezado haciendo algún trabajito por ejemplo completamente gratis para generar porfolio. Por ejemplo, podrías hacer una boda completamente gratis si quieres dedicarte a las bodas para tener tu primera boda y después empezar a venderlo. Ese tipo de consejos, cuidado porque no todo el mundo está de acuerdo. Nadie te dice que hagas una boda completamente gratis. Pero si no tienes porfolio y no tienes nada de qué tirar, pues es muy difícil que alguien te pague por hacer una boda. Y lo mismo pasa si te quieres dedicar a la fotografía gastronómica, al e-commerce, a lo que sea. Siempre tienes que tener un porfolio y muchas veces ese porfolio se genera haciendo intercambio con clientes. Una vez que ya tengas un pequeño porfolio, pues entonces sí puedes empezar a cobrar y empiezas a generar dinerito y porfolio suficientemente bueno como para tener un porfolio profesional un poquito más adelante. El segundo punto que es fundamental es las redes sociales están geniales, pero la web es lo que hará que te funcione todo a lo largo del tiempo porque muchas veces hubo gente que apostó por Facebook, hizo todo digamos una página de Facebook hace esto unos cuantos años, generó una cantidad de interacciones allí en Facebook y un día de un día para el otro Facebook pues dejó de promocionar el tema de las páginas y ya no funcionan como funcionaban antes. En Instagram te puede pasar lo mismo y después te puede venir una red como TikTok que se coma un poco a Instagram. Entonces las redes sociales están bien y hay que estar, pero la página web pasa por encima de todas las redes sociales y siempre la tienes disponible. En mi caso particular, en mi página web me sirve para contactar clientes corporativos. Yo trabajo mucho en eventos y la gente que hace eventos busca a través de Google y eso no te van a buscar en Instagram ni en Facebook ni nada que se le parezca. Te van a buscar en Google. Lo mismo pasa en bodas. Sí que es cierto que en redes como Instagram de vez en cuando cae algún cliente, pero el grueso de la cantidad de gente que me viene a mí, por ejemplo, es a través de la página web. También es cierto que hay algunos fotógrafos que solamente tienen Instagram y les funciona muy bien, pero estás muy pendiente de cómo te funciona un algoritmo en Instagram y que, bueno, de vez en cuando lo cambian, de vez en cuando hacen cualquier cosa y puedes terminar con un negocio bastante en las ruinas si solo te dedicas a tener, digamos, tu negocio fundamentado en Instagram o cualquier red social. El tip número 3. Ten presencia en redes sociales. Me dirás, Álvaro, me acabas de decir que lo más importante es la página web. Lo es, pero es fundamental que estés presente en redes sociales y me refiero a que con presencia te quiero decir que estés, que realmente tengas una estrategia en cada una de las redes sociales y que funcione esa estrategia porque cambian constantemente. Lo que te quiero decir es que muchas veces a mí me contratan porque yo todo el tiempo estoy subiendo stories a Instagram o post a Instagram o cositas en el Facebook en donde estoy diciendo, mira, estoy haciendo tal cosa o tal otra o esta o lo otro. La gente, cuando todo el tiempo le estás recordando, mira, que eres fotógrafo, que estás trabajando, que estás haciendo esto, que estás haciendo lo otro, en determinado momento cuando necesita un fotógrafo, pues se le ocurre tu nombre en la cabeza. Para eso, para ese refuerzo, digamos, es muy importante el tema de las redes sociales porque es lo que hace que estés en la cabeza de los posibles clientes. Así que por un lado tenemos la página web, que es por donde te encuentran los nuevos clientes y después tenemos la otra parte, que son las redes sociales, que es un refuerzo continuo de que estás presente en el mercado, que estás trabajando, que estás haciendo cosas, que te estás moviendo. El cuarto tip es súper importante. No creas que tener la mejor cámara te hará mejor fotógrafo. Te voy a contar una historia absolutamente personal. Cuando yo empecé hace muchísimos años, yo trabajaba haciendo fotografía de discoteca y veía a través de Facebook, que era la red en ese entonces, un fotógrafo que era maravilloso y que hacía unas fotos increíbles. Averigüé cuál era la cámara que tenía, el flash que tenía, el objetivo que tenía y compré exactamente lo mismo para hacer que mis fotos fuesen iguales a la de ese fotógrafo. Y para mi desdicha, la verdad es que siguieron siendo las mismas fotos de mierda que hacía antes. ¿Qué significa esto? Que no va en la cámara. La cámara es importante y seguramente, digamos, te permite hacer determinadas cosas. Pero es mucho más importante tu expertise, lo que tú sabes, digamos, lo que sabes hacer de fotografía, que la herramienta en sí misma que es la cámara. No estés pendiente de, me tengo que comprar el objetivo aquel que en vez de 1.8 es 1.4. Eso no te va a hacer mejor fotógrafo. Si estás recién empezando y tienes tu primera cámara, yo lo que te diría es que hicieses un plan para decir, bueno, la cámara me salió 1.200, 1.500 euros. Hasta que yo no gane con esta cámara 8.000, 10.000 euros, pues entonces no cambia absolutamente nada. Empieza a pensar cómo rentabilizar esa cámara, ese esfuerzo que has hecho. Y principalmente te diría que gastes más dinero en educación que en cámaras y objetivos. El quinto punto y súper importante es tener un factor diferencial. Esto quiere decir que tiene que haber un factor que te diferencie de todo el resto de lo que hay en el mercado. Te voy a poner un ejemplo muy tontito, pero te vas a hacer a la idea. Muchos de vosotros me seguís en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo. Y si no me seguís, ya me podéis seguir. Instagram, albaroge1970. Y veréis que muchas veces yo pongo historias de lo que estoy haciendo en el día a día de mi trabajo. Una de las partes de mi negocio es hacer proposals en Barcelona. Los proposals es que te contactan desde fuera. Normalmente son todos turistas, gente desde Estados Unidos, por ejemplo, que vienen aquí de paseo con la novia y le piden matrimonio. En ese momento quieren que un fotógrafo les haga la foto de la pedida de matrimonio, etcétera, etcétera. Hay mucha gente en Barcelona que se dedica a hacer esto. Sin embargo, yo he encontrado un factor diferenciador. Mi factor diferenciador es que yo le pongo encima de la cámara una Osmo Action, que es lo mismo que una GoPro, y grabo un vídeo en vertical. Entonces, cuando estoy haciendo el proposal, le hago las fotos, pero a su vez estoy grabando un vídeo en vertical que cuando terminan el proposal, yo se los envío al móvil casi en el momento y ya tienen cómo poner en su Instagram que, pues, se han comprometido. Eso es algo que yo no he visto hacer a nadie más de los que hacen proposals aquí en Barcelona. Y no es que yo quiera echarme flores en este momento para esto. Te lo estoy dando como un ejemplo de factor diferenciador. Esos pequeños detallitos son los que hacen que tú seas diferente al resto. Eso mismo que hago yo con los proposals, puedes tú encontrarlo para las bodas, puedes encontrarlo para los eventos, puedes encontrarlo para lo que sea. Busca un factor diferenciador. El punto 6 es muy importante y me dirás, a ver, en el título decía cómo hacer dinero siendo fotógrafo, pero lo que te voy a decir es que aprendas a hacer vídeo. El vídeo tiene dos ventajas. Primero, no todo el mundo sabe hacerlo. Y segundo, también puedes cobrar bastante más por hacer vídeo que por hacer fotos. Hacer vídeo te separará de aquellos fotógrafos que solamente hacen fotos. Hay muchas veces que, por ejemplo, en eventos te dicen que haremos foto y vídeo y entonces pueden contar contigo. Hay otra gente que no sabe hacer vídeo y esos eventos, por ejemplo, se los pierden. Ahora también te digo, el vídeo lleva mucho tiempo para aprender y también necesitas una cámara que sea lo suficientemente potente como para grabar un vídeo en condiciones. El séptimo tip es el más importante de todos y es que tienes que generarte una marca personal y dos cosas fundamentales que ya te puedes olvidar de todos los tips que te he dado antes y todos los tips que te den todo el resto de personas. Pero tienes que tener dos cosas muy importantes y no tienen que ver con la fotografía en sí mismas, sino que es un plan de negocios y un plan de marketing. No sabes la cantidad de fotógrafos increíbles que yo he visto fracasar en esto de poner un negocio de fotografía y dedicarse a esto. Yo no soy un fotógrafo absolutamente increíble, no soy excelente, no, soy un fotógrafo muy, pero muy normalito, pero sí que dedico muy buena parte de mi tiempo a lo que es mi marca personal, a lo que es un plan de marketing y a un plan de negocios. Y esa es una parte fundamental que incluso falta muchísimo y yo veo que falta mucho en las escuelas que enseñan fotografía. En las escuelas te enseñan fotografía, te enseñan exposición, te enseñan color, te enseñan composición y no te enseñan cómo generar tu propio negocio y qué es lo que tienes que hacer para no fundirte al año y medio. Esto es por separado del vídeo, pero si quieres que sepas que en este momento tengo a dos personas, estoy haciendo dos mentorías que son 800 euros en un año, que lo que hago es generar un plan de marketing y un plan de negocios con esa persona para hacer que todo su negocio de fotografía funcione. Si quieres, ponte en contacto conmigo y hablamos al respecto. La idea de este vídeo no es venderte eso, básicamente es decirte que sin un plan de negocios y un plan de marketing, pues no vas a ninguna parte. Básicamente es lo más importante, es lo que te permitirá realmente ganar dinero, crecer y tener un negocio estable y asentado dentro de lo que es la fotografía, que es algo muy competitivo. Pues bueno gente, espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes, si te ha gustado, dale un clic a me gusta, que no te cuesta nada y me favorece un poquito al algoritmo. Y nos vemos la próxima semana con otro vídeo sobre fotografía. Hasta luego.